El dejar pasar a furgones en el tranque de San José ya es un tema que se analiza en la Comisión de Verificación y Seguridad del Diálogo Nacional, pero todavía no han obtenido respuesta, dice Carlos Ramírez, uno de los conductores que tiene más de un mes de estar en esta carretera, esperando para continuar su destino a Costa Rica. Lo que le pedimos a Dios es que los dejen ir para seguir nuestros caminos, para poder estar con nuestra familia, ya que aquí llevamos una vida muy dura, nos dormimos casi en la noche y queremos salir de esto para que la fe, pediéndole a Dios que todos salgan bien, que podamos ir todos y que no hagan más muertes de lo que ha pasado, que en el tranque no haya ningún muchacho herido ni muerto, sino que todos salgamos en paz. Carlos Ramírez es originario de Guatemala, la crisis lo tomó atravesando el departamento de Carazo, al igual que él, existen al menos 240 conductores con la misma petición. Ya tenemos ya más de un mes, cinco días de estar aquí, pues ya nosotros ya estamos estresados, porque en realidad necesitamos ver a nuestra familia, con asunto de la comida, pues estamos sufriendo con bañadas y todo. Somos salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, panameños y realmente aquí no estamos, estamos como si nada, no dan una resolución donde vamos a ver que mañana nos vamos a ir o entre diez días y ya tenemos cinco días y sin poder salir de aquí. Si hay algunas personas, verdad, como digamos del gobierno que vean esto, que oigan las palabras, pues y que nos den una salida, porque en realidad ya mucho pues tenemos mes, cinco días de estar acá y nosotros pues tenemos familias en El Salvador y no tenemos por qué estar acá, pues verdad. La solidaridad para los furgoneros varados en el tranque de San José, Ginotepe, no se ha hecho esperar. La población se ha desbordado para compartir con los extranjeros. Sentimos la satisfacción como también tenemos parte humanitaria, les damos donde dormir a los furgoneros que están ahí, al frente que son alrededor de como 42 furgoneros los que aquí les damos donde dormir y les prestamos los servicios sanitarios para su aseo personal. ¿Qué significa eso? Pues ya que no ayudamos de una manera, pues de esa manera pues estamos apoyando a estos muchachos ahí, verdad, que ellos no son culpables, los agarró la situación aquí y de esa manera pues nosotros, ellos están muy agradecidos por el apoyo que les estamos dando, verdad. Pero quienes permanecen en los tranques consideran que estos son las únicas herramientas de defensa para evitar ataques que ha ejecutado la Policía Nacional y parapoliciales, además de exigir la salida del presidente Ortega. Es que no podemos retroceder, ¿por qué? Porque miren lo que pasó en Tipitapa, la gente medio se alejó de las barricadas y empezaron una cacería de brujas en Tipitapa. Entonces no podemos nosotros, ya andamos exponiendo nuestras vidas aquí, pero para la liberación de lo que es Nicaragua, de lo que son los pueblos, verdad. Y la verdad es que las cosas que no podemos retroceder, no podemos buscar otra salida más que la que se vaya Daniel y su secuace. Está previsto que el tema de dejar pasar a los furgoneros en el tranque de San José sea discutido la próxima semana en la Comisión de Verificación y Seguridad. Ante eso, el gobierno deberá ir cumpliendo los temas que plantea la Alianza Cívica y principalmente que cese la represión. Con imágenes de Giovanni González, Gerald Chávez, Nicaragua. NotiVoz